¿Cómo logramos hacer ciudades previsibles? Es muy difícil planificar ciudades si no las hacemos previsibles. ¿Y cómo logramos hacer ciudades previsibles? Empezar por los servicios básicos. Y con esta obra sí lo vamos a tener, y con una previsión entre 40 y 50 años. Y eso es hacer las ciudades previsibles. Por eso el agradecimiento a seguir por el mismo camino. Hace minutos el Presidente nos dio la noticia que vamos a poder terminar nuestra costanera este con la posibilidad de incluir un puente sobre la Laguna Setúbal. Nos pone muy contentos de esta realidad. Nosotros teníamos un río enorme y no podíamos disfrutar el agua, no servía el agua, no la teníamos. Así que con esta obra vamos a tener una gran posibilidad de que nuestros vecinos vivan mejor. Se van a usar menos los hospitales. Hay una relación directa entre la salud y el agua potable.